¡Bien! 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 Como si no quieres ser punk rocker, tienes que mudar, saber, berrigir Son los dos punks, son los punkies millonarios, una limusín les conduce al escenario Cuando todos bailan pobres billetes, cuando todos bailan pobres billetes Cuando todos bailan pobres billetes caer DUDAS Soy un mar de dudas O acoso con preguntas O a poco a poco me quejé Para salir de la ignorancia Hago cursos a distancia Pero no es la solución ¿Dónde estás? ¿Dónde le carren? ¿Por qué los nuevos son Pum? Porque siempre hay detenciones Hasta el duro sol ¿Quién mató a la palmer? Existe vida frutón ¿Quién robó la paz por la lander? ¿Fue un terrestre o no? ¿Por qué es tan corto febrero? ¿Por qué son tan feos los pies? ¿Quién puede ver? Trata el primero que subió al Everest ¿Por qué cuando haciendo un cigarro Viene el autobús? Quiero saber si al cerrar la nevera Se queda encendida la luz ¿Por qué los vaciaros son verdes? ¿Por qué soy un hombre no un pez? Nunca entendí por qué los ingleses Van por la calle al revés ¿Por qué llego siempre tan tarde? ¿Para qué coño se convenir? ¿Cómo hacen para alabarse Los que están en la mir ¿Cómo hacen para alabarse Los que están en la mir ¿Cómo hacen para alabarse Los que están en la mir Yo no debí acercarme a Satolón Cuando aquella cosa es tu expulsión Hacían pruebas y ahora sé de qué era No debí una dosis de radioactividad Hacé lo que pude soportar Y ahora tengo miedo Me hago muy pequeño Soy el increíble hombre menguante Ya no me sirve la ropa de antes Mis pies huelan de la silla Espero que se trate de una pesadilla Increíble hombre menguante Mi novia trabaja en un ciclo ambulante No, no estoy nada contento A mi lado todos son como Tachenko Sé que si no dejo de empequeñecer No voy a desaparecer Por eso busco cura, necesito ayudar No, no dejo ninguna solución Me ha botado toda la medicación Sigo decreciendo, sigo disminuyendo Soy el increíble hombre menguante A veces resulta un poco irritante Hay chicos que me toman el pelo Porque no levanto los palmos del suelo Increíble hombre menguante Lucho contra arañas gigantes Sé que no puedo perder Porque me he hecho una espada con un artilete Increíble hombre menguante Porque tengo que pasarme esto No hace mucho tiempo yo jugaba al baloncesto Increíble hombre menguante Cada vez que sigo en la cafetería Creen que se trata de una psicofonía Increíble hombre menguante 20 años de hipoteca Y ahora vivo en una casa de muñecas Increíble hombre menguante En la central de reservas Yo puse de teleoperador Ahora leyendo la prensa Empiezo a sentir un resquemor Tanto turista inocente Aquello asignaba habitación Y una muerte segura esperaba Enmarinador En oro pesa de mar Hay alguien que solo quiere matar La ciudad de vacaciones Ya no deja acciones para escapar La piscina de agua marina Está llena de sangre Es un horror Nunca debieron pasar el verano Enmarinador No sabían que les esperaba el terror Pasar enmarinador Mejor hubieran sido iravenidor Pasar enmarinador Pasar enmarinador Pasar enmarinador Pasar enmarinador Pasar enmarinador En televisión No pensaba que tanto le iba a importar Anunciar marinador No pensaba que tanto le iba a alterar Anunciar marinador Anunciar marinador Juan carmarinador Juan carmarinador Juan carmarinador Pasar enmarinador Juan carmarinador 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 Me lo compré hace siete años Lo iban a desguardar Un modelo viejo americano Salido de un funeral Juan carmarinador 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 La gente dice que soy macabro, pero a mí me da igual Porque lo que yo más deseo es ir con mi coche por tu ciudad Donde antes ponían las flores, yo he instalado un sofá Rallago el amor con mi chica, mientras escuchamos más Es un docebro, no lleva muertos, es un docebro y no va a hacer el interior Es un docebro, no lleva muertos, es un docebro y no va a hacer el interior Nunca imaginé que me causaría esa maldición, esa pesadilla Siempre bajo el sol, con frío y calor, a los niños les causaba terror Cuando lo encontré, ya le vi algo extraño Y durante un mes, protegió mis campos, pero todo cambió Cuando despertó, y de su cuerpo el mal se apoderó Desde que está él, las cosechas se han perdido Desde que está él, me ha ganado enloquecido Y lo bueno ha sucedido, desde que está él Ahora soy su esclavo Mi mente ha controlado Lo haré y lo que me dice Mataré si me lo pide Desde que está él, las cosechas se han perdido Me hay gente empodrido Desde que está él, me ha ganado enloquecido Nada más lo ha sucedido Desde que está él, desde que está él Desde que está él, desde que está él Desde que está él Cuando me lo dijo a mí, no me importó Tu pasado muy negro, no sé yo Cuando me lo dijo a mí, no me sorprendió Y ella lloró En la calle no dejaban de mirar Los vecinos no se podían callar Qué difícil que no fue continuar Hasta el final Hasta el final Mi novia fue a treporno Mi novia fue a treporno Mi novia fue a treporno Yo lo sé, oye Mi novia fue a treporno Mi novia fue a treporno Mi novia fue a treporno Yo lo sé, oye, lo sé Piso fotos colgadas en un taller, en cabinas de ese shop y en el privé Piso vídeos al lado de los cassettes y en los bares Pero estoy acostumbrado a esta presión, que la cama me regala lo mejor Yo la quiero y ella es mi única obsesión, ella es mi amor Era joven y le presentaba el dinero Mi novia patricorno, mi novia patricorno Yo lo sé, oye, 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 lo sé ¡Suscríbete al canal! Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe mi secreto, pero yo lo voy a contar Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe mi secreto, lo necesito explicar Porque yo, lo que vi es verdadero, dentro del cementerio fue la noche anterior Ellos dos saliendo de la tumba y bajo la duna reviviendo su amor Reviviendo su amor, reviviendo su amor Porque yo, lo que vi es verdadero, dentro del cementerio fue la noche anterior Ellos dos saliendo de la tumba y bajo la duna reviviendo su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!